Marcos Piñera en Entérese José Luis Uriostegui Salgado, el presidente municipal de la comuna capitalina de Cuernavaca hoy se refirió a estos negocios que pues le ofertan a usted los trámites en materia vehicular y para los conductores de automóviles, bueno son muchas las personas que acuden a estos negocios para comprar por ejemplo los permisos para circular, mire aquí bueno ya expresaremos las consideraciones pertinentes pero pues si el permiso es legal, si el permiso es derecho, si el permiso fue expedido en forma correcta por una autoridad que está facultada para ello en Guerrero, pues su permiso es completamente válido para circular el problema que está señalando aquí el presidente municipal de Cuernavaca es que estos negocios en donde se expenden permisos que se han detectado alrededor de 50 establecimientos son ilegales, son ilegales según lo comenta el presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado Jorge Espíndola, comenta los detalles. Sí doctor, al continuar con este tema de los permisos de circulación de vehículos automotores con permisos del estado de Guerrero hoy continuó el presidente municipal de Cuernavaca José Luis Uriostegui Salgado con todo este conflicto que se ha armado durante los últimos días aquí en la capital del estado y el alcalde, el alcalde capitalino José Luis Uriostegui hoy advirtió que en la capital del estado operan más de 50 establecimientos que ilegalmente expenden permisos para circular permisos para circular del vecino estado de Guerrero es decir que en Cuernavaca son ilegales los negocios que expenden permisos para circular así lo dio a conocer hoy el presidente municipal de Cuernavaca José Luis Uriostegui Salgado vamos a escuchar lo que comentó al respecto se hizo una convocatoria porque hoy vemos motocicletas por todos lados rebasando por la derecha, por la izquierda, parándose en plena vía rápida no usan algún aditamento para su propia seguridad como casco o chalecos reflejantes que permitan visualizarles lo que les pedimos es que estén dentro del orden para evitar ser infraccionados por Cuernavaca y que no se les retiren las motocicletas el operativo que determina que los permisos que expiden los municipios de Guerrero no son válidos lo lleva a cabo efectivamente la Secretaría de Movilidad del estado ¿Están más o menos cuantas casas de gestoría hay aquí en Cuernavaca? No tenemos un número en su totalidad porque no solo hacen gestoría para permisos de circulación de vehículos sino para trámites administrativos debe haber unas 50 más o menos ¿Ha crecido hasta el número de este tipo de negocios? Hasta donde tenemos registrado no porque la dirección de licencias no ha mostrado un cambio sustancial en ello ¿Vienen de casos legales o participación? Los permisos que venden en estos negocios obviamente no son legales Pues ya escuchamos, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente al presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uribe Seguizalgado al hacer advertencia de que son 50 los establecimientos o los negocios que expenden ilegalmente estos permisos de circulación del estado de Guerrero sobre todo para todos aquellos que andan buscando la manera, la forma de circular en la capital del estado y que se encuentran con este tipo de establecimientos para realizar todo tipo de trámites para poder circular, que te venden licencias, te venden tarjetas de circulación, te venden permisos y bueno, son muchos pero en particular, según el ayuntamiento de Cuernavaca se han detectado 50 establecimientos que son ilegales y que tengan la gente mucho cuidado en realizar cualquier trámite para circular en la capital del estado porque supuestamente, lo advirtió el alcalde José Luis Uribe Seguiz son ilegales estos permisos de circulación que se expenden por el estado de Guerrero Bien, pues mire, de la mayor importancia para usted que utiliza su automóvil, su camioneta, su motocicleta tenga mucho cuidado en la forma en la que adquiere los permisos de circulación si es que usted está en la necesidad de hacerlo de esta manera por supuesto que la obligación de un ciudadano es tener en orden al día su documentación tanto la personal como la del vehículo, la de sus vehículos si es su caso porque si a usted le venden un permiso que está expedido en forma ilegal pues puede meterse por lo menos en un problema administrativo y de multas por lo menos, pero eso no es todo puede haber mayores repercusiones ahora también, si su permiso, usted tiene la plena certeza que el permiso que usted tiene es completamente legal fue expedido por una autoridad facultada para ello pues entonces tiene todo el derecho de utilizarlo pero lo que sí tiene usted que asegurarse es que estos permisos estos permisos sean legales que estos permisos sean legales en fin